Rosario, linda Rosario, la herida del tiempo inmemorial Viva el pueblo, viva el rostro, viva el rostro, viva el rostro, viva el rostro, viva el invasión Rosario, linda Rosario, la herida del tiempo inmemorial Viva el pueblo, viva el rostro, viva el rostro, viva el rostro, viva el rostro, viva el rostro viva el rostro Hoy es un gran escenario de partidense emoción Nunca vas a visitar con el mismo cielo, con el nombre de Virgen, así te la olvidó. Hoy es la sala real de tu belleza y la nobreza de tu linda catedral. Hoy venimos, celebramos la ilusión, entre victorios tu gente, tu vivienda señorial. Un salió, un malos salió, un día querida, un tiempo inmemorial. Tu gran encuentro, un linda y maravilloso, y a todos los ojos, y a todos los ojos, y a todos los ojos. Hoy es la sala de tu cumpleaños, y tu grita en el año de persistente emoción. Y la visitar con el mismo cielo, con el nombre de Virgen, así te la olvidó. Hoy su plaza real de tu belleza y la nobreza de tu linda catedral. Hoy es la sala real de tu belleza y la nobreza de tu linda catedral. ¡Alequí!